Bienvenidos a La Cúpula. Este podcast está en formato de video en YouTube y en formato de audio en todas las plataformas de podcast. Pueden encontrar todos los links en mis redes sociales Nicoluengos o en La Cúpula Podcast en Instagram. Advertencia de contenido explícito en este episodio. Generalmente los casos criminales más mediáticos están relacionados o a personas muy famosas o personas muy privilegiadas, casos muy impactantes o muy tristes o simplemente morbo. Y no tanto hecho real, sino que mucha teoría conspirativa muchas veces. Pero para mí, de los casos que más generan intriga son estas desapariciones que no hacen mucho sentido o que llevan décadas sin avances o información. Y no precisamente porque yo crea en lo paranormal o en teorías conspirativas o porque crea que hay algo que no sabemos, sino que en estos casos de desapariciones me imagino que el dolor de la familia debe ser inmensurable, sobre todo si no hay respuesta décadas después. Uno de estos casos es el caso de Trevor Dilley. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio de La Cúpula todos los viernes. Vamos con el caso. Trevor Dilley tenía 22 años en diciembre del 2000, un joven irlandés nacido en agosto de 1978 e hijo menor de cuatro hermanos. Nació en NAS, Irlanda, y estudió negocios en la universidad, aunque no completó los estudios y dejó la universidad el segundo año. Posterior a esto, Trevor completó un curso de computación en Dublín y en mayo de 1999 comienza a trabajar en el Departamento de Informática del Banco de Irlanda, específicamente en administración de fondos. A fines de noviembre del año 2000, Trevor viajó a Alaska, Estados Unidos. Esto porque viajó a ver una chica que había conocido en Dublín durante el verano cuando ella estaba de vacaciones en Irlanda. Trevor describió su vuelo con el que fue a Alaska a visitar a esta chica como prácticamente gratis, porque un amigo de él era tripulante de cabina y tenía descuentos para vuelos. Semanas después, el jueves 7 de diciembre del año 2000, había una fiesta de Navidad agendada en su oficina. Esta celebración comenzó en un club nocturno de Dublín, Copperface Jacks, y luego en el Hotel Hilton. Eventualmente siguieron con la fiesta en otro club nocturno que se llama Buck Whaley's en Lower Lesson Street, específicamente. A las 3.25 de la mañana, Trevor comienza a caminar hacia su departamento que estaba en el barrio de Bullsbridge. Era una caminata de 2,5 kilómetros, que normalmente tomaría aproximadamente 34 minutos en completar y que en auto serían unos 5 minutos. Eso sí, esa noche había una fuerte tormenta y había una huelga y paro de taxistas. Esta debe ser la razón por la que Trevor decidió caminar a casa. Pero 10 minutos después de que Trevor dejara el club Buck Whaley's donde estaba, llegó a su oficina a esta hora, a las 4 de la mañana. Trevor tocó el citófono del edificio y los guardias lo dejan entrar. En esta oficina habían turnos nocturnos, por lo tanto había gente trabajando en el banco y había específicamente un colega de Trevor, Carl Pender. Carl recuerda hablar con Trevor y que Trevor se hizo una taza de té de hecho, revisó su correo y se dejó escrita una nota con tareas que tenía que completar en el trabajo a la mañana siguiente. Que prácticamente era en 4 o 5 horas más. Unos 28 minutos estuvo Trevor en la oficina y a las 4 o 3 de la mañana tomó un paraguas y continuó caminando hacia el barrio Bullsbridge, donde se encontraba su departamento. Durante estos minutos Trevor llamó por teléfono desde su celular a un amigo que tenía en su ciudad de origen, Nas. Le dejó un mensaje en el buzón de voz, eran las 4 de la mañana. Y este amigo dice que el mensaje decía algo así como, hola Glenn, se llamaba Glenn el amigo, te he extrañado, voy camino a mi casa, todo bien, hablamos mañana. Este amigo, Glenn, borró este mensaje de voz pensando que no era nada relevante. Y la investigación nunca buscó recuperar este audio. Ahora, uno de los elementos más extraños de este caso son las imágenes de las cámaras de seguridad. En estas imágenes, que son de las cámaras de seguridad afuera de la oficina de Trevor, se ve que hay un hombre vestido de negro esperando media hora antes de que llegue Trevor. Cuando Trevor llega, se ven las imágenes que tienen una corta conversación de no más de 10 segundos. Y dos minutos después, Trevor entra al banco. Luego llegan dos hombres más al portón, donde sigue este hombre afuera. Ahora, estos dos hombres se han identificado como colegas de Trevor. Pero, el hombre de negro nunca se ha identificado hasta el día de hoy. Cuando Trevor entra a la oficina, este hombre de negro está dos minutos más ahí y luego se va. Cuando Trevor sale, ya no está ahí. A las 4.14 de la mañana, imágenes de otras cámaras de seguridad registran a Trevor caminando por la esquina de Bucket Street Bridge y Haddington Road, en dirección a su departamento. Revisando en Google Maps, vi que la distancia entre el Banco de Irlanda, específicamente la Administración de Fondos, y esta esquina es de 600 metros. Lo cual normalmente tomaría unos 7 a 8 minutos caminando a velocidad normal, y aparte es una avenida principal. Es básicamente caminar de una esquina a otra, como unas 3 o 4 cuadras. Pero cuando Trevor pasa por esta esquina y es captado por las imágenes de las cámaras, 30 segundos después, un hombre vestido de negro pasa por la misma esquina, atrás de él. Alguien podría pensar que este hombre estaba siguiendo a Trevor, o que era el mismo hombre que estaba en el portón de la oficina. Pero, eventualmente, la investigación identificó al hombre que pasa caminando 30 segundos después, en esta esquina, y no es el mismo hombre que estaba fuera de la oficina. Y la policía confirma que no hay nada misterioso en los movimientos de este hombre que camina 30 segundos después, atrás de Trevor. Estas imágenes en esta esquina son las últimas imágenes que existen de Trevor Dilly. Al día siguiente, o mejor dicho, horas después, el hecho de que Trevor no llegara a la oficina no era nada extraño. Ya que habían celebrado todos hasta tarde en esta fiesta de Navidad. Sus compañeros de cuarto o roomies del departamento se habían ido de la ciudad ese fin de semana, así que nunca se enteraron que Trevor no llegó a casa. Fue solamente cuando Trevor no llegó a la oficina el lunes que se dieron cuenta que algo andaba mal. Aquí es cuando la oficina de Trevor se contacta con la familia para avisarles que Trevor no llegó a trabajar. Luego de verificar que nadie había hablado con él durante el fin de semana, se reporta a Trevor Dilly como una persona desaparecida. Aquí la familia y amigos de Trevor comienzan una ardua búsqueda poniendo miles de panfletos y cientos de posters en la calle. Y la policía dice que fueron súper proactivos en la búsqueda de Trevor. El único atraso es que hayan pasado tres días hasta que se dieron cuenta que Trevor estaba desaparecido. De hecho fueron los amigos de Trevor quienes encontraron estas imágenes de cámaras de seguridad que sirvió tanto en la investigación. Se buscó en el río Dother y el Gran Canal. No se podía drenar el canal para buscar, eso sí porque causaría problemas en la estructura de los edificios alrededor, pero sí se buscó en el río. Un detalle es que la hermana de Trevor, Mitchell, dice haber llamado a Trevor un par de veces ese fin de semana sin saber que estaba desaparecido y cree que alcanzó a marcar el teléfono. Ahora no está 100% segura. Expertos en telecomunicación notan que un celular del año 2000 moriría inmediatamente si se cae al agua, así que sería imposible que un teléfono marque si están llamando al teléfono de Trevor y Trevor cayó al canal o al río. Ahora, Mitchell no está 100% segura de este recuerdo, de que haya marcado el teléfono, así que no se ha investigado más con esto. Dos gardas, que son la policía en Irlanda, viajaron a Alaska, Estados Unidos, a hablar con esta chica que Trevor había visitado solamente unas semanas antes de su desaparición. Las hermanas de Trevor hicieron lo mismo de hecho, por separado, pero ninguno de estos dos viajes logra obtener nuevos detalles de interés para la investigación. Ahora, hablemos un poco sobre este hombre que está vestido de negro en las cámaras. Este hombre llega a las 3.05 am a la calle Wilton Terrace, donde estaba el portón de atrás de la oficina de Trevor. Se queda abajo de un techito dando la espalda a la cámara de seguridad número 1. Recordemos que estaba lloviendo esa noche. Está parado aquí por más de 25 minutos, y luego lo llaman por teléfono. Al contestar, sale hacia la calle, y en un momento mira hacia su derecha, a la calle Leeson Street, que es desde donde Trevor venía. 20 segundos después, aparece Trevor, en esta misma cámara, hablando por teléfono también. Y se cruzan con este hombre de negro, pero no se saludan, y eso que se estaban mirando de frente. Unos segundos después, en la cámara 2 de esta entrada a la oficina, se ve al hombre que está vestido de negro, y unos segundos después, se ve a Trevor. Aquí es cuando hablan por menos de 10 segundos, hasta que a Trevor le abren el portón desde adentro, los guardias, y camina a su oficina. Aquí el hombre de negro está dos minutos ahí, y luego aparentemente se va, y nunca más es registrado en ninguna imagen de ninguna cámara de seguridad. Bueno, nunca más se recibió información del caso hasta el año 2016. 16 años después de la desaparición. Aquí es cuando las imágenes de las cámaras de seguridad se aumentan y se mejoran, y la policía creía ahora, que el hombre afuera de la oficina, y el que camina atrás de Trevor en la esquina, son el mismo. Ese mismo mes, se ofrece una recompensa de 100 mil libras para quien tenga información. Luego, en agosto del 2017, la policía comienza una búsqueda en un área de 3 hectáreas en un suburbio de Dublín, unos 8 kilómetros de donde Trevor fue visto por última vez. Todo esto porque un informante entregó un tip, como dicen, a la investigación. Esta persona decía saber que Trevor fue asesinado la noche de su desaparición por un criminal conocido por la Garda en Crumlin, un suburbio de Dublín. Este criminal pertenecía a una conocida banda criminal del área involucrada en drogas y trabajo sexual, justo en el área donde Trevor desapareció. De hecho, esta banda criminal había sido investigada por el asesinato de Jeannette Kelly, una trabajadora sexual, en junio de 1998, solamente dos años antes de la desaparición de Trevor. Este informante dijo que Trevor y su supuesto asesino no se conocían, y que esto fue solamente un encuentro de casualidad y mala suerte. Se realizó esta búsqueda, pero solamente se encontró drogas y armas. La Garda dijo que esta zona era usada para guardar estas cosas por los criminales, y que lo encontrado no estaba relacionado a la desaparición de Trevor. La búsqueda terminó el mes siguiente sin respuestas. Bueno, en diciembre del 2023, 23 años después de la desaparición de Trevor y solamente 7 meses atrás, el hermano de Trevor, Mark Dilley, confirmó que nuevamente se llegó a la conclusión de que el hombre afuera de la oficina y el hombre de la esquina, que camina 30 segundos después que Trevor, no son el mismo. Y que efectivamente se habló con el hombre que pasa por la esquina, 30 segundos después que Trevor, y se confirmó que no es nadie misterioso ni sospechoso. Pero todavía no se sabe quién es el hombre que estaba afuera de la oficina. Ahora, hablemos un poco de las teorías e hipótesis respecto a este caso. Personalmente, yo creo que la opción de un accidente es poco probable más que nada porque no se encontró un cuerpo. Si fue un atropello, una caída, creo que eso habría pasado al menos que se haya caído a este canal. Ahora, como se ve en esas imágenes y como varios compañeros de oficina que estaban en la fiesta navideña dicen, Trevor no estaba tan ebrio. Yo creo que el hecho de que la investigación haya hecho esta búsqueda el año 2017, luego de esta información anónima que recibieron, dice mucho. Probablemente la policía está casi segura que la desaparición de Trevor está relacionada a la alta actividad criminal que ocurría en ese sector en la época. Pero al no tener más pruebas, no pueden avanzar. En estos casos, me imagino que la única forma de seguir con la investigación es recibir esta información anónima porque las bandas criminales están muy organizadas. Ahora, si fue así, ¿por qué Trevor habría sido víctima de un asesinato por parte de una banda criminal? Algunos teorizaban que quizás Trevor estaba haciendo alguna transacción ilícita a estas horas de la madrugada. Ya sea drogas o pagar por actividad sexual, Trevor no parece sorprenderse ni extrañarse con la presencia de este hombre, de negro, afuera de la oficina. Y recordemos que este hombre estuvo parado media hora antes de que Trevor llegara, e incluso cuando se encuentran, y están ambos hablando por teléfono, no se saludan al principio. Algunos notan como este hombre de negro actúa de una manera sospechosa, pareciera saber que hay cámaras, dónde están las cámaras, está bastante tapado, da la espalda. Ahora sí recordemos que había una tormenta, pero simplemente su actitud en estas imágenes es bastante sospechosa. A diferencia de los otros dos hombres que aparecen después en el portón, que se comprobó eran colegas de Trevor, este hombre parecía estar esperando a Trevor. Sobre todo porque contesta el teléfono, mira hacia la calle y llega Trevor hablando por teléfono también. Quizás Trevor iba a participar de una transacción ilícita y luego se arrepintió, dejó al hombre esperando afuera mucho rato, lo ofendió con alguna actitud, o algo hizo que lo molestó. Y creo que un criminal acuda a la violencia extrema cuando no tiene mucho sentido, es muy común. O, quizás, nunca planeó hacer nada ilícito, pero al salir del bar antes de llegar a la oficina, se encontró con alguna persona peligrosa en el momento incorrecto, o algo hizo para molestarlo. Y por eso es que después hay un hombre esperándolo quizás afuera de la oficina, ahora que sepa dónde trabaja es bastante rebuscado. O simplemente, camino a casa, se encontró con las personas incorrectas en el momento incorrecto, vio algo que no debería haber visto, y fue asesinado por criminales. Criminales que saben encubrir sus delitos. Pero es el comportamiento de este hombre de negro en el portón el que llama mucho la atención. O sea, este mismo hombre nunca ha aparecido para aclarar quién es y quién no ha hecho nada malo. El hecho de que haya contestado el teléfono al mismo tiempo que Trevor llegó hablando por teléfono, y que se hayan ignorado cuando se encuentran de frente. Es mucha casualidad como para no pensar que algo ilícito o sospechoso estaba haciendo Trevor con este hombre. Ahora, quizás es justo en este momento en el que Trevor dejó el mensaje en el buzón de voz a su amigo. Quizás porque estaba asustado y quería dejar algún tipo de marca o prueba. Y este hombre de negro estaba esperando para hacerle algo. Miren, leyendo foros, incluso publicaciones de Reddit, encontró un comentario bien interesante pero súper anónimo, sobre alguien que dice ser del sector, que de hecho vive en esa avenida principal donde Trevor fue visto por última vez. Y que, según este comentario, cuando ocurrió todo esto hace casi ya 24 años, recuerda ver un paraguas afuera de una de las casas en esta avenida por varios días luego de la desaparición. Este comentario lo publicaron hace tres meses. De hecho, esta persona dice en el comentario que contactó al número de policía que se publicaban los panfletos en esta época para dar esta información pero que nunca lo contactaron de vuelta. Me llamó mucho la atención este comentario porque nunca había visto con este caso que públicamente alguien haya teorizado que Trevor quizás no llegó a su casa esa noche y terminó en otra. Bueno, la familia de Trevor dice que cuando reciben noticias como que el hombre que camina atrás en la esquina es inocente, se siente agridulce. Porque por un lado están felices de que se confirme que algo posiblemente malo no pasó, es bueno, pero al mismo tiempo los devuelve a esta posición inicial, no saber nada ni tener más información de qué le puede haber pasado a Trevor o dónde está. Para ellos es tan probable que aparezca muerto como que toque la puerta un día y llegue a casa. Más allá de lo lógico o racional, siempre queda esperar que haya un milagro y estas personas que se encuentran desaparecidas aparezcan. Vivir con un sentido de pérdida pero sin una conclusión para hacer ese duelo debe ser muy difícil y yo solamente espero que esta familia pueda tener respuestas algún día. Y si es que Trevor está en alguna parte, que esté bien y feliz. Y si no, que su muerte no haya sido dolorosa y que esté descansando en paz. Y a ustedes, como siempre en estos casos, les recuerdo que por favor eviten a toda costa caminar solos de noche o incluso acompañados si pueden. Las personas malas existen, las personas violentas existen. Y estadísticamente se sabe que a estas horas de la noche es cuando más actividad criminal hay. Y también menos testigos en la calle. No se expongan y cuídense. Me gustaría saber si les gustan estos episodios donde hablamos de misteriosas desapariciones porque quizás alguno de ustedes puede pensar que es aburrido hablar de algo que no tiene conclusión. A mí me parece muy interesante, me gusta leer sus teorías en los comentarios también y también creo que nos dejan moralejas. Les recuerdo que pueden comentar lo que quieran en Spotify si lo están escuchando porque ahora hay una opción de comentar. En YouTube también pueden comentar o enviando un correo a lacúpula.nicoluengos.com Muchas gracias por ver o escuchar este episodio de La Cúpula. Pueden encontrar episodios nuevos todos los viernes en video en YouTube y en audio en todas las plataformas de podcast. Los episodios en audio los publico a las 5 de la mañana los viernes y los episodios en video a las 1 de la tarde los viernes también en YouTube. Si están viendo esto en YouTube no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan episodio nuevo todos los viernes. Y si pueden comentar, dar like y compartir porque todo eso le ayuda mucho a mi canal. Nos vemos o escuchamos en un próximo episodio. Chao.